Llegó la hora de hablar de uno de los juegos de Guitar Hero que tanto me habían estado pidiendo Así es, estoy hablando del tan aclamado Guitar Hero 3 Pues aquí la gente se ha separado en distintos bandos O te encanta y es tu Guitar Hero favorito O lo odias y crees que es el Guitar Hero más sobrevalorado del multiverso Sea como sea, hoy día vamos a analizarlo con todos sus puntos buenos y sus puntos malos también Les voy a poner un poco en contexto y por si no lo sabían Luego de que Harmonix dejara de desarrollar los juegos de Guitar Hero Porque Activision se hizo con los derechos del título Y con el estudio Red Octane, creadores del concepto del juego Pues Activision tuvo que encargar a una subsidiaria interna para que se encargara del nuevo título Que tenían pensado para sacar en la nueva generación de consolas de aquel entonces Y este estudio fue ni más ni menos que Nerfsoft Los que hicieron increíbles juegos de Tony Hawk y los juegos de Spider-Man de Playstation 1 Que en lo personal me gustan mucho Pero este estudio fue lo suficientemente capaz de continuar con el legado que dejó Harmonix en los títulos previos Lo averiguaremos Antes de empezar no se olviden que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter como en la Cueva del Zen También no se olviden de visitar mi Twitch para directos Y tampoco se olviden de mi canal, la Cueva del Zen 2 Que es mi canal secundario para gameplays, los links en la descripción En lo personal creo que con este juego estamos ante la mejor representación de un Guitar Hero clásico que se haya creado nunca Es decir la fórmula clásica de tocar con tu guitarra de plástico a través de un modo carrera En donde vas a tocar todas las canciones principales del setlist del juego Desde la más fácil hasta la más difícil Este juego cumple con esta fórmula pero con creces Ya que a esto añadele batallas contra jefes con poderes Cinemáticas que cuentan el trayecto del modo carrera Escenarios que van cambiando dependiendo de que tan bien o mal toques tu canción Una batalla de jefe final y para rematar tocar la canción más difícil Lanzada para un videojuego de ritmo hasta la fecha en los créditos finales Todos estos elementos gritan Guitar Hero por todos lados Y es que de la forma en la que presentaron todos estos elementos en este título No se ha vuelto a presentar en ningún juego de la saga como tal Lo cual veremos más adelante Ya que Activision decidió cambiar por completo el enfoque de los títulos posteriores Y por eso mucha gente lo ve como el Guitar Hero definitivo Ya que aquí solo nos enfocamos en la guitarra Y sí, sí sé que Guitar Hero 1 y 2 también lo hacen Pero a diferencia de estos dos En el 3 se siente que de verdad trajo todo lo bueno de los dos primeros títulos Y lo transformó a un título digno del 2007 para consolas actuales de esa generación También quiero resaltar que Nerdsoft hizo algo que Harmonix no pudo y creo que nunca podrá Que es dar un motor digno para jugar como se debe Ya que para mí es uno de los motores que más me gustan Ya que no se siente tan tosco como el Guitar Hero 2 de Xbox por ejemplo Pero tampoco se siente tan suelto como el del clonero Para mí está en la mitad de estos dos Ni tan flojo ni tan suelto Y la calibración para mí funciona de maravilla Ya que en ninguna versión he tenido peros Y pude calibrar para jugar como yo me siento cómodo en el título Cosa que no puedo hacer en juegos anteriores por ejemplo Quiero resaltar los temas de la setlist Y es que me sorprende hasta el día de hoy que algunos temas sean covers de las versiones originales Claro, yo al menos en su día desconocía completamente de todas las bandas que trae en el juego Porque eran bandas ochenteras y noventeras Se ubicaba a una que otra por ahí pero no a todas Y tal fue mi sorpresa luego que descubrí que algunos de estos temas eran covers Y es increíble la calidad que tienen Ya que suenan como si fueran temas interpretados en el 2007 Pero no se nota para nada que fueran covers Tenemos ahí por ejemplo los casos de Barracuda Paranoid, Hit Me With Your Best Shot Pride and Joy, Black Magic Woman Y debo omitir que en algunos casos me gustan más las versiones cover del juego Que su versión original Como es el caso de Skulls Out por ejemplo Y es que esto se debe a que Nerfs obtuvo cuidado en cada mínimo detalle para el juego en cuanto a sonido Ya que por ejemplo se conoce del caso de la canción Same Old Song All Dance Que rechazaron el cover de esta canción por no estar a la altura Y terminaron usando la pista maestra que les dio la banda Hero Smith Pero tal fue el compromiso con estas canciones Que en algunos casos lograron hacer que uno o varios artistas de la banda original Logre regrabar una de sus canciones únicamente para ser utilizadas para el juego Tal como es el caso de Cult of Personality, Anarchy in the UK y Tall Dirty To Me No todo lo que brilla es oro Y habiendo topado el tema del setlist vamos con lo malo No se asusten ya que a mi parecer creo que ya la mayoría del setlist tiene canciones increíbles Pero siento que hay algunas canciones que son muy aburridas o tediosas de tocar Y tengo dos casos en particular Y estoy hablando de Sunshine of Your Love y Story of My Life Ya que cada vez que juego el modo carrera trato de dejar estas canciones para el mero principio Para deshacerme de ellas lo más pronto posible Ya que me da mucha pereza tener que pasar por estas canciones para desbloquear el resto De igual forma siento que el ritmo de las canciones en el modo carrera se pierde Ya que siento que algunas canciones no deberían ir en ese respectivo tier Por ejemplo tenemos el caso de Mississippi Queen que está en el segundo escenario Y vamos esta canción de difícil no tiene nada Y tranquilamente podría estar en el primer escenario Pero regresas a ver este primer escenario y te topas con Story of My Life para la tercera canción Ya que aparte de ser odiosa de tocar por lo repetitiva que es Tiene algunas técnicas que para un novato se le dificultaría Sobre todo si se juega en experto y como este caso tenemos algunos Siguiendo con el C-list en este juego en particular hicieron algo que de verdad no me gustó para nada Y son las canciones exclusivas del modo cooperativo Ya que por si no lo sabían existen canciones que solo se desbloquean si te pasas del modo cooperativo Modo carrera Pero estas canciones no son cualquiera sino que son temas hostales como Reptilia de The Strokes, Helicopter de Block Party o Sub My Kiss de los Chili Peppers Dígame a quien carajo se le ocurre ocultar semejante temazo de los Chili Peppers y no ponerlo en el C-list principal Y si digo ocultarlo porque no todos se meten a jugar la carrera cooperativa Digo la mayoría de nosotros cuando jugábamos con amigos en la época Pues nos metíamos a un buen Pro Face Off para partirnos la boca y bien quien la tenía más grande Pero a nadie se le va a ocurrir pasarse el modo carrera cooperativa de buenas a primeras Además que con estas canciones tranquilamente hubiera podido salir otro tier Otro punto que creo que falla son las animaciones Algunos dicen que dan cringe Otros dicen que están bien tal y como están Pero yo la verdad no me voy ni por un lado ni por el otro Digo las animaciones hasta cierto punto están bien para la época Y siento que hay un gran avance de las que usaron en el 2 Pero no son consistentes y a que me refiero con esto Por un lado tenemos a los guitarristas y al cantante Los cuales hicieron motion capture para sus movimientos Y esto se nota ya que se ven bastante bien Pero a mi parecer no está increíble Pero tampoco está mal Pero luego regreso a ver al baterista y al bajista Y me choco un poco sobre todo el baterista Ya que este me parece un animatrónico de Five Nights at Freddy's Porque está super tieso y sus movimientos son demasiado robóticos Por otro lado la forma de tocar el bajo del bajista me choca Ya que se ve muy raro y no no muchachos No hay forma de tocar un bajo así como le está tocando este men También tengo que quejarme de los charts Y es que Nerfsoft pudo haber hecho un juegazo y todo Lo que quieras Pero se notaba que eran muy novatos en este tema de chartear De hecho esta es una de las mayores quejas que tenía el título en su momento Y es que si jugamos en experto Vamos a ver que varias cosas no tienen sentido en los charts Desde notas que están charteadas cuando hay un silencio completo en la guitarra Hasta notas que están charteadas de más Tenemos el caso infame de Before I Forget Que para complicar la canción metieron acordes salidos del nabo Sobre todo en esa infame parte de la canción después del entre comillas Solo que hay Y de hecho conozco varios casos a que a algunos les costó bastante pasar esta sección de la canción Y terminaron por dropear el modo carrera en este punto Ya para terminar creo que al juego le falta mucho más contenido Y si ya sé que tuvimos canciones DLCs para el juego Pero al menos para mi me faltó quizás más escenarios Tal vez podrían haber hecho uno que otro extra con algunas canciones del bonus Y las canciones del modo carrera cooperativa Y siento que a este juego le faltó mucho más Y parece que aquí tuvo que ver algo el conche su madre de Activichon Ya que viendo algunos trailers y detrás de cámaras del juego Hay algunas cosas que no terminaron saliendo a la luz Como por ejemplo la toma en la que Bret Michaels sale tocando un teclado y tirándola al suelo Y pues eso nunca lo vimos Capaz hubiese sido bueno más batallas contra jefes No necesariamente artistas invitados Sino tal vez contra personajes propios del juego Por ejemplo una batalla contra Metalhead Con una canción tipo rock industrial Y pues que lo desbloquees una vez ganada la batalla Hubiera estado bastante chévere Pero si de verdad se siente que falta algo más del juego Y siento que algunas cosas lo recortaron Porque el pinche Activichon Quería que el juego salga lo más antes posible O a la fecha que ellos querían Creo que Guitar Hero 3 no está sobrevalorado del todo Yo creo que tiene sus méritos para que algunas personas lo consideren el mejor de la saga Pero a mi parecer no es el mejor de todos Aunque si lo prefiero encima del 2 sinceramente Entiendo que algunos pueden estar cansados de este juego Debido a que fue un completo estallido Y es más algunas personas que no son fan O desconocen completamente la saga Consideran a este juego como la cara de la franquicia Y entiendo que debido a esto Muchos fans tal vez no quieran a este juego Ya que está en la boca de todos Ya ni siquiera clonero actualmente llega a la popularidad que tiene este juego Y si se nota que varios youtubers que no tienen ni pito idea de la franquicia Siempre toman a este juego como su mayor ejemplo En lo personal lo encuentro bastante disfrutable y entretenido Pero con varios aspectos que pudieron mejorar Entiendo que a algunos fans les pueden molestar Que tomen a este juego como el mayor exponente Debido a que hay juegos de la franquicia que ofrecen mucho más Pero veremos más adelante que esto es mera culpa de los desgraciados de Activision Ya que este es el único título donde hicieron las cosas bien Y me refiero al manejo de marketing, ventas, etc Porque de aquí en adelante todo irá cuesta abajo Bien chicos, si llegaron hasta aquí Quiero darles las gracias por ver el video hasta el final Y quisiera decirles que cronológicamente La siguiente reseña sería Rock Band 1 Pero como he visto que la mayoría no les interesa la saga Rock Band Pues tal vez no haga reseña del resto de títulos A menos que ustedes revienten a likes la reseña de Rock Band 1 Y la compartan para que llegue a más personas De esta forma sabré que les interesa y reseñaré el resto de títulos Pero si veo que al video le va muy mal Pues esa será la única reseña que haré de un título de Rock Band En fin gente, eso ha sido todo No se olviden de dejarme en los comentarios Si están de acuerdo con mi opinión Y si ustedes creen que este juego está sobrevalorado O si lo aman tal y como es Eso ha sido todo, nos vemos, adiós